Hola amigos, en esta ocasión iremos a la colonia de doctores para conocer el primer hospital moderno de nuestro país, me refiero al Hospital General de México. Ubicado en el cruce de las actuales avenidas Dr. Balmis y Dr. Pasteur, sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX. Sin embargo, debemos hablar también del origen de los hospitales en nuestro país. Como ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, desde la época virrenal surgieron los primeros hospitales como el de Jesús Nazareno, el de San Juan de Dios y el de San Lázaro, entre muchos otros. Teniendo como característica común su origen ligado a alguna orden religiosa o alguna obra de beneficencia ligada casi siempre a la iglesia. Otra característica que compartían era que fueron creados y construidos con la arquitectura y los conceptos virreinales. Mientras que en otros casos, como el Hospital Juárez u Hospital San Pablo, fueron habilitados en antiguos exconventos. Y otro caso fue el del Hospital de San Andrés. Habilitado en un excolegio jesuita, llegó a ser el más importante de la Nueva España por su tamaño y capacidad, e incluso permaneció en activo durante todo el siglo XIX. Sin embargo, con los avances de la medicina y el crecimiento de la ciudad, dichos hospitales fueron quedando obsoletos. En el último cuarto del siglo XIX, varios y eminentes médicos mexicanos buscaban la creación de un nuevo hospital que sustituyera a dichos hospitales antiguos. Siendo el principal, el doctor Eduardo Liceaga, quien fuera presidente del Consejo de Salubridad y quien en 1887 viajó por los principales hospitales europeos como París, Roma, Londres y Viena. Y a su regreso a México, y gracias a su amistad con el presidente Porfirio Díaz, logró impulsar la creación de un nuevo hospital que reuniera todos los requisitos técnicos y arquitectónicos más modernos de la época. Sin embargo, la falta de presupuesto atrasó el proyecto, y hasta 1895, el doctor Liceaga y el ingeniero Roberto Gayol fueron comisionados para entregar el proyecto final del futuro hospital, el cual indicaba su construcción en las afueras despobladas de la ciudad para así evitar contaminarla, por lo cual se eligió un terreno de 124.000 m2 en la naciente Colonia Hidalgo, hoy Colonia Doctores, y empezando las obras hasta 1897. Sin embargo, de nuevo la falta de presupuesto fue atrasando los trabajos e incluso estos se detuvieron por completo en algunas ocasiones, terminándose hasta 1905, tras llegar el equipamiento médico desde Europa. El 5 de febrero de 1905, el presidente Porfirio Díaz inauguró el Hospital General de México, constituido por 38 pabellones con 30 camas cada uno, y el cual atendía todas las especialidades que los hospitales antiguos hacían, entre ellos la atención a las enfermedades infectocontagiosas, ginecología, cirugía y quirófano, enfermedades venéreas, entre otras, e incluso a unos pocos años de haberse descubierto los rayos X, el Hospital General de México ya contaba con ellos. También tenía otros edificios para alocar a las oficinas administrativas, farmacias, dormitorios, comedor, cocina, baños, auditorio, museo y capilla, entre otros. El doctor Lisiaga, desde un inicio también lo consiguió como un moderno hospital-escuela de medicina, e incluso previó su apreción a futuro cuando la población de la ciudad creciera. Los pacientes del Hospital de San Andrés fueron mudados al Hospital General de México, y el de San Andrés fue demolido. Y en 1907, en el Hospital General, fue fundada la primera escuela de enfermería del país. Con los años, el Hospital General se convirtió en el más importante de México, y fue el antecedente directo de los futuros IMSS e ISTE, e incluso en él se comenzaron los tratamientos contra el cáncer en México desde 1922. También con los años sufrió altibajos, y dio pie a que en sus inmediaciones se construyeran otras instituciones, como el Instituto Nacional de Cardiología, fundado en 1944, y el cual dio pie a los futuros institutos de especialidades. En los años 60, al sur del Hospital General, se construyó el moderno Centro Médico Nacional del IMSS, por el cual se temió la desaparición del Hospital General, pero al contrario fue modernizado y remodelado. Un episodio trágico fue cuando, durante el terremoto de 1985, las unidades de ginecología y las residencias del Hospital General se derrumbaron, muriendo pacientes y personal. Pese a ello, el hospital permaneció en activo, y ha logrado sortear diferentes altibajos a lo largo de su historia. Este año, el Hospital General de México cumplió 110 años en actividad ininterrumpida, y se ha convertido en el principal hospital del país. Por él han pasado los principales médicos mexicanos más destacados del siglo XX, e incluso le cambió el nombre a la colonia que lo alojó, y le dio nombre a sus calles e incluso a una estación del metro. Y hoy, lleva el nombre de su fundador, Eduardo Lisiaga, y es todo un ícono de nuestra ciudad y de la medicina mexicana. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!